La cooperativa, digamos, lo que trata siempre de aplicar el menor aumento a la gente. Esto es inevitable porque, digamos, al aumentar la EP, la provincia, al hacer los aumentos de la EP, nos lleva también a la cooperativa a tener que adecuar las tarifas, digamos, de acuerdo a los costos. Hoy no estamos lejos de estar peor que en la capital y en el Gran Buenos Aires, porque cuando uno ve los aumentos del 700, 800% en Buenos Aires, en la provincia se habla de que se va a aplicar en total estos aumentos, un 50%. Ese 50% representa más a nosotros que en la capital federal con las tarifas que tenían, el 700%. Nosotros ya hemos visto la cooperativa inaplicada, algunos aumentos a partir del mes de diciembre, creo que fue un 19%, ya el mes pasado aplicó otra parte. Bueno, y ahora estamos conversando, yo tenía justamente una reunión con la cooperativa para ver la nueva adecuación de este último aumento que va a ser el general, pero no va a bajar mucho de lo que está pidiendo la EPE y el gobierno provincial del 50% va a ser el aumento generalizado. Creo que este aumento es muy alto. Hay mucha gente, sobre todo los comercios, son los que más van a sufrir, digamos, este porque, digamos, es la base de un negocio, ¿no es cierto? El tema de luz, nosotros por lo menos no tenemos lo que es pagar tarifa de agua y gas, no sabemos qué es lo que va a pasar con el tema de garrafas y tubos, pero vemos que se está complicando, sobre todo el comercio minorista, a los pequeños negocios y, por supuesto, a las familias de menores recursos. Esto no le está llegando, digamos, con mucha, digamos, premura, hay que tratarlo con tranquilidad, pero va a ser muy difícil sobrellevar si siguen los aumentos como este, ¿no?